¿Cómo fortalecer nuestra fe? ¿Cómo nosotros ser conscientes que Dios es todo esto y serlo cuando viene la tempestad, cuando vienen las olas? ¿Cómo nosotros sabemos que realmente estamos sobre la roca? Porque a veces nos falla la fe, la verdad, a todos creo yo. Exactamente. Y tienes mucha razón, Jelly, como tú dices, la fe nos falla. A veces sabemos todo esto, pero a la hora de la verdad nos falla la fe. Y eso le pasó a los discípulos en el momento en que fueron a... Es decir, cuando Jesús tenía que entregar su vida, en que fueron a capturar a Jesús, ¿cuántas veces Jesús les había dicho que tenía que morir? Ellos lo sabían. ¿Cuántas veces les había dicho que tenía que padecer en manos de los incrédulos? ¿Cuántas veces Jesús les dijo? Incluso les mencionó esa noche cuando cenaban de que lo iban a traicionar. Jesús y ellos mismos preguntando si quién te va a traicionar. Todo eso. Y en el momento le falló la fe. Entonces, ¿cómo hacer de que no nos falle la fe en el momento? La clave está en que la fe se construye. La fe se construye. La fe en el momento clave o la tienes o no la tienes. En ese momento no puedes, es decir, no la puedes fabricar de la nada en ese momento. La fe se construye a lo largo de una vida y la fe se pone a prueba en los momentos difíciles. Es decir, en el momento difícil se pone a prueba lo que ya tú tengas de parte de Dios. Por eso es que los momentos difíciles se llaman prueba. Porque precisamente lo que se pone a prueba es si de verdad te crees todo lo que crees que crees. ¿Entiendes? Porque no es lo que decimos ni lo que pensamos. Es cómo reaccionamos ante las dificultades. Lo que demuestra hasta dónde nosotros tenemos fe. Es cómo reaccionamos. Si caemos presa del pánico. Si tomamos las decisiones por nuestra propia cuenta. ¿Cómo reaccionamos? Entonces, la fe, una de las características que tiene es que echa fuera el temor. Es decir, la fe y el miedo son contrarios o opuestos completos. Entonces, cuando viene la circunstancia difícil, tú mencionabas lo que pasó en la vaca. ¿Qué pasó con los discípulos? ¿Tuvieron miedo? ¿Tuvieron miedo? Claro. Mientras que Jesús estaba durmiendo tan tranquilamente. Él no tuvo miedo. Entonces, la clave para llegar a tener esa fe es la vida espiritual que hay que desarrollar. La espiritualidad se desarrolla como mismo se desarrolla un músculo. Por ejemplo, ahora yo te puedo decir, Jelly, cárgame este peso. En ese momento, tú lo cargas o no lo cargas en dependencia de la fuerza que tu cuerpo alcanzó hasta ese momento. Tú no tienes tiempo en ese momento. Es decir, espérate, déjame hacer un poco de ejercicio. ¿Entiendes? Tú lo vas a poder cargar o no lo vas a poder cargar según lo que tú hayas desarrollado en tu vida hasta ese punto. Entonces, ¿cómo tú desarrollas eso? Pues haciendo ejercicios de peso, haciendo fuerza para tú poder llegar al momento de la prueba como hace un deportista. Los deportistas van a la Olimpiada. En ese momento lo que van a demostrar lo que tienen. Una semana antes no pueden hacer nada. Ya una semana antes tienes lo que tienes. ¿Y cómo llegan a esa forma física? Por una disciplina. Una disciplina que se desarrolla en el tiempo, en el día a día. Entonces, la prueba no sabemos el día que va a llegar. Pero la prueba lo único que va a demostrar es hasta dónde nosotros tenemos una vida espiritual realmente con Dios. Entonces, con la oración, con el ayuno, como mismo Jesús dijo, este género solamente sale con ayuno y oración. Por eso, ¿qué le dijo Jesús a sus discípulos? La noche en que fue capturado, antes que fuera capturado, le dijo, oren, oren conmigo. ¿Y qué pasó? Que cuando regresaba, ¿cómo se los encontraba? Durmiendo. ¿Por qué? Porque no tenían hábito de orar. Ellos no tenían hábito de orar. Ellos caminaban con Jesús, andaban con Jesús, pero no tenían hábito de orar. Y hay muchos creyentes así en la iglesia. Creyentes que van a la iglesia, que se dicen cristianos, pero no tienen hábitos de pasar tiempo en la presencia de Jesús. Jesús tenía hábitos. Él se levantaba muy de mañana, todos los días, y se iba al monte a orar, hacía vigilias, pasaba la noche orando. Entonces, la oración, el hábito de la oración, no es una oración de 10 ni 15 minutos, el hábito del ayuno, el hábito espiritual de pasar tiempo te va preparando. Y cuando llegue el día de la prueba, usted va a enfrentar la prueba con lo que tengas, con lo que tengas hasta ese momento. Y vas a tener o no fe en dependencia de cómo hayas construido tu relación con Dios. Es lo que diferenció David del resto cuando se presentó Goliat. Cuando se presentó Goliat, el único que tuvo valor para enfrentar a Goliat fue David. ¿Por qué? Porque ese valor venía de una fe que David desarrolló en sus tiempos en el campo, cuando él adoraba a Dios, cuando él le cantaba, cuando él intimaba con Dios. Se desarrolló cuando él peleaba contra el oso, contra el león, allí donde nadie lo veía, en el secreto, allí donde se desarrolla la fe. Entonces, ¿qué dice el Señor? Búscame en los secretos y yo te recompensaré en público. Porque cuando llega la prueba, entonces se hace público lo que cada cual de nosotros tengamos. Por eso es que el Señor es tan importante buscar a Dios y nos lleva a la parábola de las vígenes, de las 10 vígenes, las 5 prudentes y las 5 insensatas. En el momento que llegó el esposo, ya no había tiempo para llenar esa lámpara de aceite. No había tiempo. Entonces, en el momento que Cristo venga a buscar a su iglesia, en ese momento no hay tiempo para empezar a desarrollar una fe. No hay tiempo. La fe hay que desarrollarla ahora, en el día a día. Hay que proponérselo en el corazón. Hay personas que solamente claman a Dios cuando tienen problemas, pero ese no es el mejor momento. Los problemas, sí, uno tiene que clamar a Dios, pero lo mejor es afrontarlos con fe. Es que cuando venga el problema, tú digas, no, yo sé en quién yo he creído. Yo sé que yo no voy a perecer. ¿Qué pasó cuando el apóstol Pablo estaba en el barco y hubo una tormenta? ¿Todo el mundo entró en pánico menos él? Pero ¿qué él dijo? No, yo anoche estuve con el Señor y un ángel me reveló que no vamos a morir. Vamos a perder las pertenencias, pero no vamos a morir. Y Pablo tenía revelación, tenía conocimiento de lo que iba a pasar. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, esa fe te viene por una relación con Dios, por una relación con Dios. Es la única manera de construir esa fe. Leyendo la palabra, porque cuando tú ves como otros tuvieron fe, eso te impida. Pero hay que leer la palabra y hay que ver el ejemplo de fe, pero al final hay que hacerlo. Hay que hacerlo, hay que orar y buscar a Dios, porque si no lo hacemos, no podemos desarrollar fe. Es con ayuno y oración, con toda la constante de la presencia de Dios. Yo ahorita. Amén. Entonces, bueno, no sé si quedó respondida tu pregunta. Sí, yo, o sea, es que la verdad está bastante detallado. Cada explicación súper bien, como que nos ayuda a recordar, o sea, todo eso que sabemos de Dios. Por ejemplo, a mí me gustó mucho lo del Salmo 139, porque, por ejemplo, las personas solemos decir, pero es que Dios me conoce, conoce mi debilidad y sabe en qué yo le voy a fallar. Y también lo decía el salmista, ¿no? Que tu espíritu me conoce. Así es como comienza el 7. No lo recuerdo muy bien, no lo tengo a mano. Pero sí, o sea, esa es otra parte buena, que aunque Dios sabe que vamos a fallar, creo que también hiciste énfasis, pero Dios así nos ama y nos dejó el espíritu. Y Pablo decía, bueno, bienaventurada aquel que no le acuse su conciencia. Entonces, también como que nos dejó la conciencia. Para mí está chévere, o sea, todo lo demás me quedó claro. Me gustó mucho. Mientras tú hablabas, me recordaba a mí cuando Jesús le dijo a Pedro, que Pedro le dijo, Jesús le dijo, no, Pedro le dijo a Jesús, Señor, yo te seguiré hasta la muerte, si tengo que morir contigo muero. Y Jesús le dijo, Pedro, de cierto te digo, que esta noche, antes que el gallo cante, me vas a negar tres veces. Es decir, que Jesús conocía a Pedro, más de lo que Pedro se conocía a sí mismo. Él de verdad se creía que él podía dar su vida por Jesús. Él quería dar su vida por Jesús, pero ya Jesús sabía de que él lo iba a negar. Él sabía porque él sabía que aunque él tenía la disposición, no tenía la fe para aguantar esa presión. No tenía la fe porque hasta ese punto ellos estaban acostumbrados a andar con Jesús y delegaban en Jesús toda la responsabilidad espiritual. Era Jesús el que oraba, era Jesús el que hacía los milagros. Y ellos decían, Señor, enséñanos a orar. Veían lo que Jesús hacía, pero no lo habían experimentado. Y por eso Jesús le dijo, el Espíritu está dispuesto, pero la carne es de Dios. Dime, ven. Por eso tienen que orar. Estoy aquí en el disimulado. ¿De dónde va a ti? Vamos a quitar la marca que está ahí conversando. Entonces, como les decía, mis hermanos, como les decía, él lo sabe todo. Él lo sabe, sabía quién le iba a entregar, él sabía quién le iba a negar, pero aún así él nos da la oportunidad de que nosotros podamos decidir. Aún cuando él sabe. Por eso muchas veces no nos dice las cosas, porque aunque él las sabe, él las sabe porque todo lo sabe. Pero aún así nosotros tenemos oportunidad de decidir. Y él sabía que Pedro lo iba a negar, pero también sabía que Pedro se iba a arrepentir. Y de hecho, oró por Pedro. A veces el conocimiento nos tiene que llevar a la oración. Él sabía y dijo, pero más yo he rogado por ti. El enemigo te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y para que vuelto, consueles a tus hermanos, reconfortes a tus hermanos. Es decir, que ya Jesús sabía que él lo iba a negar, que se iba a apartar y que iba a volver. Él lo sabía. Entonces, eso a veces nos abruman porque decimos, bueno Señor, pero si ya tú lo sabes todo. Pero aún así nos toca vivirlo. Claro. Nos toca tomar las decisiones y nos toca experimentarlo. Amén. Amén.